Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez me traen un Logic X5F para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Bueno, les comento que les voy a dejar los archivos en la descripción del video, los cuales van a tener que meterlos en una memoria. Se van a regresar hasta donde están las redes, le van a poner añadir otra, van a teclear cualquier cosa, van a seleccionar lo que teclearon, le van a dar a los tres puntitos y después en ayuda. Automáticamente se va a abrir Google, ahí en Google vamos a buscar, únicamente presionando la letra A nos va a aparecer administrador de archivos, le vamos a dar ahí. Y vamos a buscar en la tarjeta de memoria. Lo que vamos a instalar primero va a ser Android 6. Si nos pide que activemos los orígenes desconocidos, los activamos para poder instalar la aplicación. Ahora sí intentamos de nuevo y ahora sí nos va a dejar instalarla. Ya que la tengamos instalada, ahora vamos a instalar otra aplicación que se llama QuickShortMaker. Aquí la tenemos. Le damos a instalar. Le damos en abrir. Y vamos a buscar administrador de cuentas de Google. Después ingrese correo y contraseña, la segunda y después en pruebe. Ya que estemos aquí, vamos a dejar presionado el cuadro y nos va a aparecer abajo inicio en el navegador. Le damos a aceptar. Y aquí vamos a poner una cuenta que tengamos activa. Hay que esperar a que inicie sesión con esa cuenta. Nos va a regresar a la aplicación. Aquí vamos a reiniciar el dispositivo. Aquí ya encendió. Lo que tenemos que hacer es seguir los pasos de configuración inicial del dispositivo. Aquí nos dice que ya tiene una cuenta añadida. Y continuamos con el inicio de los pasos. Bueno, ya con esto el teléfono va a quedar completamente desbloqueado. Lo único que les recomiendo siempre es que después de esto restauren el dispositivo desde el menú ajustes para que se borre cualquier dato de que estuvimos desbloqueándolo. Bueno chicos, espero que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Gracias. 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 ¡Gracias!